Andrés Manuel no pudo haber elegido, o sea, Andrés Manuel no pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo voy por Claudia, pero pues qué tal, pero yo voy por Claudia, y eso hubiera desembocado en que la gente hubiera en la encuesta respondido por Claudia, pero no lo decidió hacer, y esto es algo importantísimo porque tiene el poder y tiene la credibilidad y tiene la simpatía de la gente para influir y que se decida en favor de una u otra persona. No lo hizo y decidió hacerlo de forma democrática con unas reglas muy establecidas, y me parece que eso es una enseñanza y ojalá que se tome muy en cuenta pues esta intención de que todos los procesos sean completamente democráticos en Morena. Entonces, bueno, ya que se estableció, se hizo la votación de la gente que estaba conforme con el proceso de selección, y se decidió que se iba a elegir este sistema, esta metodología, estos mecanismos para la elección. Prácticamente todos estuvieron de acuerdo, y lo que tenemos es que se logró un proceso de unidad. Se vio a los aspirantes, que eran cuatro de Morena, uno del PT y uno del Partido Verde, y todos pues estuvieron gritando unidad, todos estuvieron gritando, salvo en unos casos, Morena. No sé, tenemos un video de lo que sucedió acerca de este video, no sé si por ahí lo tengamos, para que vean como el ánimo que había en el proceso ayer que se vivió en el Consejo Nacional de Morena. Pues informarles que tuvimos unanimidad en este Consejo con el acuerdo que acaba de leer su presidente, el gobernador Alfonso Durazo. Con eso queda establecida la ruta de nuestro movimiento para la selección de quien deberá coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación. Y es un proceso inédito, porque es incluyente, es democrático, es transparente, es incluyente, es unitario y termina para siempre con el dedazo o con la imposición. Por eso hoy es un día histórico para nuestro movimiento. Deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre. También se escucharon gritos de unidad, 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 en fin. Fue una aprobación unánime y esto es algo que es importante y como lo decía el propio presidente del Comité Ejecutivo de Morena, pues lo que tenemos es algo inédito, ¿no? Es decir, el partido que tiene amplias posibilidades hace un proceso interno que es transparente y que, bueno, pues va a llevar a eso. Ahora, esto por lo que sucedió en Morena, que pues en septiembre prácticamente tiene un candidato o una candidata a la presidencia de la República. Y esto además provoca que haya una cuestión muy interesante, que es que la oposición no tiene candidato. La oposición tiene un grave problema para elegir a quienes lo representarán en las elecciones del 2024. Y es que imagínense, imagínense que tu aspirante, uno de tus aspirantes es Santiago Krill, ¿no? O Lili Telles. Pero además se complejiza todo porque son tres partidos. Y en esos tres partidos, pues al menos en dos, porque el PRD pues ya es un partido en la extinción, aunque quizá también el PRI, pero en el PRI todavía y en el PAN, pues hay muchas personas que sienten que tienen el derecho, que tienen la posibilidad y que tienen pues las simpatías como para ser los candidatos presidenciales. En el PAN, por ejemplo, pues está Lili Telles, que ella se adhirió al PAN, aunque es senadora, hay que recordar lo que llegó al Senado por Morena, por el efecto Andrés Manuel, pero ella siente que por los likes que tiene en Twitter, pues la gente la adora y que por quién saque, porque fue reportera de, ¿cómo se llama?, de TV Azteca y porque en un momento dado sufrió un atentado, pues la gente la conoce y que eso le significa una amplia posibilidad de competir. Y entonces pues ella está, ¿no? Pero ella en realidad también tiene, o sea, es una persona pues de completamente derecha, yo creo que es una de las más acercadas a la extrema derecha en el PAN y muy conservadora, pero pues que además tampoco tiene como la simpatía de la gente, pero ella piensa que va a ser la candidata. Por otro lado está Santiago Krill, que Santiago Krill pues es un personaje de los panistas de hace tiempo, que perdió la candidatura, recuerden que Santiago Krill compitió en el 2000 con Andrés Manuel López Obrador por la jefatura de la Ciudad de México, perdió, Santiago Krill venía de ser consejero del Instituto Federal Electoral y bueno pues se había hecho un poco famoso y entonces compitió por el PAN, por la candidatura, por la jefatura de gobierno en el 2000, le ganó Andrés Manuel, después quiso competir por la presidencia de la República porque fue secretario de Gobernación con Vicente Fox en el 2006, pero no tenía influencia en el PAN y le ganó Felipe Calderón, después se perdió un tiempo y ahora reaparece como senador y piensa que tiene como que las credenciales para ser el candidato del PAN a la presidencia, el candidato de la oposición a la presidencia. Y bueno pues esos son como los panistas por ahí, pero después están los periodistas, está Enrique de la Madrid, que es un... Enrique de la Madrid es como el típico niño hijo de funcionario público, su papá fue presidente del país, entonces vive en una completa burbuja, ha metido, ha invertido bastantes recursos para, digamos, promocionarse, a cada ratito dice cualquier tipo de barrabasadas, no, no, es que yo soy economista, es el amigo como muy de economista, como muy de gente que sabe mucho, pero bueno, él dice que quiere ser el candidato, después está incluso Beatriz Paredes, una periodista que tiene muchos años ahí en ese partido, en fin, y pues por el PRD pues está hasta Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán que tiene problemas de conducta, un real estaba peleándose con un ciudadano ahí en Michoacán porque el ciudadano se atrevió a decirle cosas, en fin, que en la oposición tienen un serio problema para elegir al candidato, porque son tres partidos, porque todos se odian, porque todos tienen distintos signos ideológicos, los de extrema derecha, los de derecha, los medios de centro, los que se asumen como de izquierda, el PRD que en realidad no son de izquierda, en fin, y no saben ni cómo van a elegir a su candidato, y eso por supuesto que también creará, creará fracturas en la propia oposición, ellos van a ir supuestamente juntos, PRI, PAN, PRD, quieren que vaya a MSC, pero bueno, no creo que MSC quiera, van a ir juntos a la candidatura en unidad, a la presidencia, pero tienen un problema, y mientras Morena está limando sus asperezas, está estableciendo un proceso democrático, en la oposición no saben ni qué hacer, porque en realidad Claudia Cris González, que fue el creador en realidad de la coalición PAN-PRI-PRD, que pensaba que uniendo a los votos de estos tres partidos, le iba a competir a Morena, que no ha tenido resultados, no ha tenido resultados, que han perdido prácticamente todas las gubernaturas, solamente han ganado en los últimos dos años, tres gubernaturas de todas las que se han disputado, que hay una debacle completa de ello, que perdieron espacios tan importantes, como fue el Estado de México para el PRI, entonces pues tienen un problema, y Claudia Cris González tiene un problema, y yo no sé si le vayan a seguir haciendo caso, los partidos en el PRI y el PAN, para continuar la coalición, ellos dicen que sí, pero bueno, el punto me parece que es, que están en un problema, porque si Morena llega unido, ellos llegan todavía más divididos, pues entonces tenemos que, que las posibilidades de que gane Morena en el 2024, que ya de por sí son muy amplias, pues puedan hacerse más grandes, la importancia de la unidad de Morena, es que se llegue para lograr esa cosa, que Andrés Manuel calificó como el plan C, ¿el plan C qué es? El plan C es, que se gane la Cámara de Diputados, y la Cámara de Sanadores, para, una, tener una reforma al Instituto Nacional Electoral, en donde ya se establezca que ahora sí, que no se tenga que ganar, por ejemplo, con el caso del PRI, en el Estado de México, si ustedes ven el proceso electoral, las encuestas, daban una diferencia, de entre 15 y 20 puntos, la diferencia que terminó siendo, fue de 8 puntos, esos puntos que van de las encuestas, de prácticamente todas las encuestas, a los 8, esa diferencia, que son alrededor de 8, 6, entre 6, 7, 8, 9 puntos, es el fraude que hicieron el PRI, porque hubo fraude, y hubo agarreo, y hubo la utilización de los recursos públicos, por parte del PRI para eso, y se dejó pasar, porque la diferencia fue muy amplia, pero, esos 8 puntos, pues es lo que cometen, los fraudes electorales, entonces, pues lo que se busca, con una reforma, que se plantee, el propio Andrés Manuel, y cuando ya llega, porque llega antes, la Cámara de Diputados, que los aprueben directamente, lo mismo sucede, con una reforma, el plan se incluiría, una reforma al Poder Judicial, lo que sucede en el Poder Judicial, es terrible, o sea, imagínense que un juez, tenemos el caso, ¿no?, de Xochitl Galvez, un día Andrés Manuel dice, Xochitl Galvez, es una senadora, que no, no sé qué, le dice algo, es un político, es un funcionario público, es un presidente, contrastando, con una senadora, completamente, una vida, política normal, sana en un país, bueno, Xochitl Galvez va, porque se dedica a eso, en realidad no trabaja en el Senado, nada, porque casi no hay iniciativas de ella, se dedica nada más a poner demandas, pone una demanda, y un juez, de repente, le da un amparo, y dice, el juez, ¿sabes qué? tú tienes derecho, a ir a la mañanera, y a que te des derecho de réplica, el presidente, entonces, imagínense, qué tan mal está el Poder Judicial, que cómo es posible, que le den el derecho de réplica, de un ejercicio, de un presidente, no es un, presidente no es un medio de comunicación, es el presidente, es una conferencia de prensa mañanera, o sea, ¿cómo es posible, que le den el derecho de réplica? Es como decir, que una persona, le van a otorgar un amparo, al derecho de réplica, en el Senado, porque una senadora, le dijo que Andrés Manuel era malo, o que un funcionario era malo, o que el, el dirigente de un partido, era malo, es decir, es absurdo, lo que están haciendo, verdaderamente absurdo, pero eso evidencia, que el Poder Judicial, está completamente, pues perdido, o sea, cada decisión de los jueces, un montón de corrupción, entonces, pues si se necesita una reforma, tan es así, que en el caso, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo, del Poder Judicial, y somos, son tres poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y el Poder Judicial, a cada uno le corresponden, pues ciertas características, pero entonces, el Poder Judicial, hay una reforma, cambios en las leyes, del Poder Legislativo, el Congreso, y lo que hace, el Poder Judicial, es que dice, no, esas normas, no me parecen, que son las adecuadas, entonces, no las vamos a aprobar, imagínense, que el Poder Judicial, está interviniendo, en lo que hace, el Poder Legislativo, eso es un autoritarismo, terrible, y eso es imposible, de que se haga, y además, los jueces, si uno está en contra, de los del ministro, pues no se pueden cambiar, o sea, no hay como una fórmula, para que si la gente, está en contra, y además, esos magistrados, se eligen por fórmulas, se eligen por acuerdos políticos, entonces, lo que propone, el presidente López Obrador, pues que se elija, por el pueblo, que haya una elección, hacia, los propios consejeros del INE, y los propios ministros, de la Suprema Corte de Justicia, de la Nación, entonces, pues esta es parte, de lo que implica, el Plan C, por eso es tan importante, que, ese Plan C, si se llega a la unidad, entre Morena, PT, y Verde, se logren estos diputados, para que estas reformas pasen, y eso se va a hacer, con unidad, porque si, hay un rompimiento, en Morena, que de repente, un candidato, se vaya a otro partido, pues afecta, en esa intención, de llegar al Plan C, entonces, por eso, me parece que es importante, lo que sucedió ayer, en el, en el Consejo, en el Consejo de Morena, y entonces, pues lo que vamos a ver, es una, pues una, contienda interna en Morena, donde los candidatos, pues van a tratar, de, de salir a las calles, de darse a conocer, y de tener como, como, como esa posibilidad, para que, cuando sean las encuestas, pues la gente diga, ah, pues yo vi a Claudia Sheinbaum, y me parece que ella es la adecuada, ah, pues yo a Marce Lebrada, no, pues yo a Adán Augusto, o en fin, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo, que, que, que es un elemento importantísimo, y que debemos de tomar en cuenta, y que, está marcando, ¿no? Eso, y que es, pues, pues evidencia, ¿no? Lo que, lo que, lo que es la coyuntura política, y como Morena, pues es el partido hegemónico. Entonces, pues por eso, es importantísimo lo que sucedió ayer, creo que es algo, que no debemos dejar de, de pasar, que debemos de reflexionar, y que, pues los medios también lo han criticado, ¿no? Reforma creo que tenía una portada de que decía que era el tapado, y no sé qué cosas, y que, que, que hay como, falta de libertad de expresión, en fin.